La analítica pública, temas muy interesantes, desde la privacidad hasta cómo mezclar los datos y la analítica de datos con la parte etnográfica. Desde los procesos de innovación utilizamos mucho durante la comprensión la etnografía para generar un entendimiento, cómo mezclamos esos datos. Y una serie de reglas éticas que podríamos nosotros implementar a la hora de utilizar la analítica de datos en la construcción o en la toma de decisiones en la construcción de política pública, en el diseño de servicios. Me gustaría que ahora nuestros otros dos invitados también empezaran a intervenir desde allá, de forma tal que tengan la oportunidad de empezar a darle forma a una conversación entre ustedes y el público. Bueno, yo quiero ser, digamos que en esta presentación, más allá de entender la técnica, pues que quiero que quizás se pueda dar para el asunto de la analítica de datos. Quiero sentar antes un precedente de realidad. Ese precedente de realidad lo planteaba ayer con un ejercicio sencillo. Bueno, hoy los ciudadanos promovemos el uso de aplicaciones móviles, para poner un ejemplo. Hay más de tres millones. En nuestros celulares tenemos más o menos 42 instaladas. Y en la vida real usamos nueve. Los canales de comunicación desde los dispositivos móviles, que es lo que tiene más accesible la ciudadanía, al final está gobernado por un top de aplicaciones que ya todos sabemos quiénes son. Es WhatsApp, es Facebook. Son aplicaciones ya incluso que vienen en el dispositivo. Primer dato importante. Segundo, somos una comunidad que tiene, pues acá estamos en Latinoamérica. Estamos en, digamos, un mundo que se está desarrollando. Tenemos retos gigantes. Pero tenemos algo que ayer lo demostraban muchos de los conferencistas que hablaban desde sus casos. No conocemos a nuestros usuarios. Nuestros usuarios son los ciudadanos. No conocemos a nuestros ciudadanos. Tomamos decisiones de política pública medio ciegos, para ponerlo en términos prácticos. Eso nos coloca en una situación que para hacer analítica avanzada es necesario tener datos. Y esos datos es necesario que tengan una serie de cualidades. Yo quiero colocar sobre la mesa un ejercicio de discusión sencillo que más desde la práctica yo lo pongo. Desde los retos que a mí siempre se me generan cuando empiezo a conectar Big Data, analítica. El primero es la captura de la información. En la captura de la información siempre hacemos, y hasta el Reino Unido lo hace, lo planteamos en un instante. Nosotros hacemos una encuesta. Y cuando hacemos una encuesta, ¿cada cuánto la hacemos? Cada año. Y cada cuatro años la hacemos. Y con eso tomamos decisiones. Eso está bien. Sin embargo, este mundo ya nos muestra que la información cambia en tiempo real. Las elecciones de los Estados Unidos cambiaron la tendencia en menos de dos semanas. Cambió completamente el rumbo. Con cosas que ocurrieron en esas dos semanas. Las decisiones que se tomaban en ese momento pasaron porque mucha gente ya empezaba a conversar en las redes sociales, a hablar. Los discursos cambiaban las cosas. Casi que en tiempo real. Hoy la tecnología nos permite hacer eso. Pero lo estamos haciendo, no. Estamos capturando datos a la antigua. Y lo seguimos haciendo. Primera cosa. ¿Capturamos información como es? Segunda. Cuando capturamos y decimos cómo tenemos los ciudadanos, tenemos que obtener su respuesta. Feedback. El feedback al final se convierte en una reunión, en un evento. De nuevo, con temporalidades muy largas. Lo cual hace que sea difícil empezar a manejar eso. Tercero. Capacidad de respuesta. Tenemos, claro. Tenemos los datos. De pronto si hicimos la encuesta, claro. Obtuvimos el feedback. Ya nos gastamos un mes. Y luego, teniendo capacidad de respuesta, nos demoramos dos, tres, cuatro, cinco meses, seis meses, ocho meses, un año. Para tomar una medida de algo que capturamos en el pasado. Y por último, cuatro. Todo este mundo de datos que hay, al final tiene que tener calidad. Esa calidad se da porque tengan oportunidad, consistencia, completitud, unicidad en general. Esos retos son retos básicos para poder empezar a tener y hablar de analítica dentro de la política pública. Desde mi experiencia y más para invitarlos a ustedes que están muchos expertos, otros conociendo. Les digo, la tecnología está al servicio ya de todos nosotros. Ya hoy podemos acceder a ese tipo de cosas. Ya podemos coger conversaciones y conversaciones de voz, traducirlas, incluso en otro idioma, convertirlas en un texto, sacar de ese texto entidades, sacar de ese texto relaciones, conceptos, convertir eso en una base de datos estructurada y hacerlo en tiempo real con millones de registros. Eso lo estamos haciendo muy poco. Pero es algo que necesitamos. Somos 44 o más millones de ciudadanos, de habitantes en Colombia, que necesitan ser escuchados. Y para poder ser escuchados todos, no podemos seguir utilizando los mismos medios. Hoy en la conversación que tengo, realmente quiero decirles, si nosotros queremos llegar a tener un proceso de analítica, ya sea descriptiva, predictiva, cognitiva, en algún momento, debemos empezar a trabajar en que esos datos que vayamos a capturar, realmente nos den esa capacidad. Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es querer hacerlo. Yo, digamos, dentro de los espacios que puedo generarles, puedo decirles las maneras de los cómos se pueden hacer todo este tipo de procesos. Hoy, uno de los retos que vemos nosotros desde el sector privado es que las entidades públicas tienen los datos. Muchos. A pesar de que les digo que les faltan, muchos ya lo tienen. Ya los tienen. ¿Qué hacemos con ellos? Muy poco. ¿Tomamos decisiones con los datos? Muy poco. Hoy, aprovechando aquí un poco la circunstancia y digamos que todas las personas que están alrededor, yo sí quisiera que muchos de ustedes en los espacios que hayan de conversación, cuenten sus casos, sus retos, y nos usen a nosotros como expertos para decirles cómo resolverían un asunto de analítica con un reto de la vida real. Ya sean en las cuatro cosas que yo les digo o en otras que se inventan acá. Esa sería mi provocación para esta conversación. Gracias por el reto. Antes de dar la palabra a Miguel, vamos a tener aquí a Marina, porque creo que tú puedes empezar a responder a ese reto. ¿Tienes una presentación? Ok. ¿Más o menos cuánto nos toma tu presentación? Cinco minutos. Perfecto. Porque además yo creo que tú puedes empezar a hacer ese enlace entre retos de la vida real y el tema de analítica de datos. ¿Sí? Vale, perfecto. Y después vamos allá. Miguel. Dado el formato, voy a utilizar la presentación nada más para tener algunas imágenes. Y dado a que estamos en un ambiente de café y de confianza, también me gustaría... Del otro lado, ¿quiénes son funcionarios públicos? Levanten la mano. La gran mayoría. Tenemos gente de sociedad civil, empresas, academia. Levanten la mano. No. ¿Aló? Ok. Está bastante equilibrado, lo cual me parece súper bueno e interesante. Y les quería platicar rápidamente, yo vengo de sociedad civil, soy del equipo de acá, pero trabajamos fuertemente en colaboración con gobierno. Y particularmente tratamos de resolver problemas en las ciudades a través del empoderamiento ciudadano y el uso estratégico de la tecnología. ¿Aló? Y les quería platicar dos historias para entrar en materia con estos retos de que estamos viviendo. Él es Carlos, es un pescador que vive en un pueblo en el Golfo de México. Y Carlos sale a pescar un par de horas al día, todas las semanas. Y evidentemente cuando regresa a casa, uno de estos retos es no saber a qué precio vender la pesca que él colecta. Y ella es Andrea. Y hasta hace un par de semanas, y ahora con los temas de Trump no sabemos qué tanto vaya a pasar, Andrea vivía en Arizona, estaba en un community college. Y fue deportada a México. Entonces ahora no solo está forcejeando con cómo regresar a un país que prácticamente no es el suyo, que es México. Y además tener que batallar con los temas de educación y laborales en esta ciudad. Entonces lo que hicimos nosotros fue crear una iniciativa que se llama Labora. Labora está siendo aplicada en México. Y es una plataforma para emprendedores sociales y cívicos que busca conectar con una red y con herramientas de vanguardia en estos temas. Para a través de los datos abiertos que abre el gobierno, tenemos alrededor de 15 mil bases de datos a nivel federal, poder generar soluciones a estos retos. Entonces, este es el equipo. Nosotros quisiera mencionar tres momentos interesantes en el tema de experiencia de usuario o del contacto con diseño centrado en el usuario. Y es el primero, realizar un diagnóstico con las startups que hicimos. Por el momento son ocho. Y platicar con ellas, dado que ellas iban a ser las usuarias del programa, y saber en qué momento se encontraban y cómo podíamos ayudarles a que pudieran potenciar su modelo de negocios. Realizamos este primer ejercicio a través de un Google Launchpad Week. No sé si conozcan, pero fue un sistema de talleres y mentorías que realizamos con Google para poder empezar a trabajar con ellas de acuerdo a las necesidades que tenían. Y lo que continuamos haciendo fue realizar semana con Semabna, Weekly Scrums, si están familiarizadas con estas metodologías, proponen establecer objetivos y a partir de ellos estar monitoreando y viendo cómo van los avances de las startups. Y en estas sesiones semanales con los emprendedores, buscábamos qué mentorías y cuáles eran los objetivos que tenían que realizar, cuáles talleres, cuáles mentorías habría que darles. Y el otro segundo momento interesante en el tema de experiencia de usuario o de diseño centrado en el usuario, para ponerlo tal cual, es que realizamos mesas de datos con los usuarios que son las startups, junto con los funcionarios públicos. Entonces, los funcionarios públicos como ustedes, que son quienes generan los datos y que después los abren a la ciudadanía, podían hablar con sus usuarios, que eran los emprendedores, y saber qué era lo que necesitaban, qué se necesitaba mejorar, cuál era el tipo de información que sería bueno empezar a recolectar en el futuro. Y entonces, nos daba mucho gusto que ya han podido estos emprendedores empezar a difundir y a compartir cómo utilizar los datos que abre el gobierno, funcionan para crear nuevas soluciones y modelos de negocios. Aquí se encuentran en el ODI Summit. Esta iniciativa está creada por nosotros, que es Pies Innovación Social, que hicimos una alianza con el DF, que es una escuela de programación, con la Embajada Británica y con el Open Data Institute. Y un aliado súper estratégico es la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia. Entonces, gracias a esta colaboración, y que hay como varias partes dentro de la misma mesa colaborando, sociedad civil, academia, gobierno, pudimos generar mejores soluciones que aún están por concluir. Y para ir cerrando y abrir el espacio ahora sí a debatir sobre cómo esto se aplica en la realidad, es que ellos son Blue Data, y Blue Data es una de las organizaciones que tenemos que utilizó la información que existe de los datos abiertos de las secretarías correspondientes, como las de medio ambiente, como las de distintas organismos en México, que están encargados de tener la información sobre la pesca y sobre los recursos naturales, para administrar esta información y entregarla a pescadores y a pequeñas empresas, como la de Carlos, para que puedan vender su pesca a un precio mucho más justo, y además que podamos asegurar el consumo, digamos, la explotación sostenible de estos recursos naturales. Y ellos son Dreaming México, y Dreaming México lo que está haciendo es analizando los datos socioeconómicos, y los datos demográficos, y las fluctuaciones migratorias, para poder ofrecer y equilibrar las habilidades que tiene Andrea con la oferta del mercado laboral, y entonces ofrecer herramientas que le den oportunidades de trabajo, y le den oportunidades también de seguir estudiando. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros hemos podido ver y lograr e impulsar, junto con los emprendedores, cuando a través del análisis de datos, podemos encontrar soluciones diseñadas, centradas en el usuario. Y creo que por ahí podemos seguir también la conversación, sabiendo lo que comentaban por allá también, respecto a la gran responsabilidad que tenemos nosotros, que tenemos los datos, que somos generadores de datos, pero no precisamente todas las personas tienen la tecnología para utilizarlos. Marina, muchas gracias. Tenemos ya entonces participaciones. Miguel.